Música Bueno, nosotros arrancamos hace 12 años, siendo unos pocos integrantes, acá en San Miguel, éramos todos de la zona y bueno, en esos 12 años se fueron incorporando más chicos, o sea, de acá, de Muñiz, de Morris, de Urlingham, de Bellavista, o sea, ahí de un poco de todo y bueno, año tras año empezamos a trabajar en lo que era espectáculo, o sea, no solo baile y ritmo, digamos, sino también un espectáculo con contenido, con canciones, con una crítica y bueno, fuimos laburando y a partir de un determinado momento sentimos que era hora de traerlo al barrio y empezamos con esta propuesta de hacer un corzo barrial, un encuentro de murgas en el barrio en donde la gente pueda disfrutar de todo esto que armamos y que vuelva a revivir el carnaval. Y ya este es el número 13, el corzo número 13. ¿Cuántos integrantes tiene hoy la murga? Y estamos entre 25 y 30 más o menos, tenemos nenes desde un año a, no sé, no quiero, 30 y pico, jóvenes, jóvenes. Contame, ¿quién se hace cargo de la ropa? ¿Cómo diseñan? ¿Lo planean juntos? ¿Cada uno lo hace así? No, cada uno se va amoldando más o menos a los gustos que tiene y tenemos ahora una compañera de la murga que está arrancando como su emprendimiento y ella nos ayuda más que nada a coser, a armar los trajes, pero sí, es cada uno más o menos como le gusta, como lo va armando. ¿Los colores tienen algo en particular? Y en principio, bueno, elegimos, en el origen de la murga había muchos hinchas de San Miguel, entonces el verde y blanco inicialmente fue por eso, pero bueno, después le agregamos un toque de rojo y negro por gusto, digamos, pero inicialmente, por eso nos llamamos los resacados del trueno, porque inicialmente había muchos hinchas del club. Dígase horarios entonces donde ustedes van a estar presentándose con otras murgas para que los vecinos vengan. Bueno, esto va a ser en la calle José María Paz, entre Sargento Cabral y Rodríguez Peña, el sábado 6 y domingo 7 de febrero, de 6 de la tarde más o menos, hasta 12, 1, vamos a estar presentando nosotros más o menos a las 10 de la noche, pero desde las 6 hasta esa hora va a haber muchas murgas, bandas, folclore, cumbia, va a haber un poco de todo para todos los gustos, para el familiar, gratuito, autogestivo, así que todos los que quieran acercarse están invitados. Gracias por... Que no estaba apelizado, pero bueno, tenemos acá, bajo la manga, nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una canción. Después bailamos, después bailamos todo.